qué tal buen día para este vídeo vamos a observar pues cómo hacer los distintos círculos en el programa autocad en esta ocasión pues autocad 2021 no pero puede ser en cualquier versión que tú tengas vamos a realizar en lo que es este pues más o menos esta configuración de piezas para realizar pues los distintos círculos que vamos a tener aquí en el programa no lo primero que vamos a hacer entonces es pues abrir un documento nuevo en este caso si tú ya tienes una plantilla precargada te recomiendo que pues siempre lo estés utilizando porque a la hora de realizar lo que son las impresiones aquí en la pestaña de layout pues tú ya vas a tener pues la configuración pues que tú lo requieres muy bien bueno entonces vamos a realizar lo que son pues más o menos lo que son estas estas líneas estas figuras para ver este pues que podemos hacer no entonces sin medidas sin nada vamos a hacer pues lo que son pues las piezas que te comentaba para realizar los distintos círculos que vamos a tener no se vamos a hacer pues esta figura esta pequeña figura vamos a hacer esta otra vamos a lanzar lo que son líneas y bueno voy a quitar lo ortogonal te repito son sin medidas no es necesario este pues que tú pongas alguna medida así que son solamente de referencia para realizar pues las las figuras no los círculos que vamos a estar teniendo no entonces yo voy a agarrar esta le voy a poner aquí otra vez con las líneas puntivas me voy a apoyar y este lo voy a hacer de esa manera muy bien ahí está una vez que ya tienes pues más o menos esas figuras lo que puedes hacer es agarrar copiar control c control v y pegarlas este pues abajo no para para que puedas repetir lo que son pues las operaciones o hacer operaciones nuevas no bueno voy a ponerlas son menos aquí donde sea no 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 importan bueno entonces nos vamos a ir a la opción de círculo aquí en el menú de dibujo aquí en la parte de abajo pues hay distintos círculos lo que vamos a estar teniendo pues el primero que es el más básico que es el centro radio es decir vamos a darle un punto y desde un punto pues nos vamos a extender a cualquier extremo del círculo y pues ese va a ser nuestro radio el centro diámetro que es más o menos lo mismo pero pues de un extremo hacia otro extremo y pues los siguientes las siguientes opciones que son círculo de dos puntos que así como miras en la figura pues tenemos que dar dos puntos un punto de inicio y un punto de fin y en función de esa extensión pues el círculo se va a crear un círculo de tres puntos que es lo mismo que el círculo de dos puntos pero pues con ahora con tres puntos y uno de los que más se utilizan este que es el de tangente tangente radio la tangente no es más que este pues una opción de unión no de de pues en este caso el círculo con alguna figura que nosotros tengamos con alguna otra línea y pues vamos a dar dos puntos de unión no un punto de inicio bueno un punto 1 un punto 2 y este pues el radio que vamos a tener y por último el de tangente 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 no que son tres tangentes que como lo miras ahí en la figura de ejemplo pues es la unión pues de las paredes tanto de líneas con este pues círculo no puede ser líneas puede ser círculo con círculo etcétera no ahorita lo vamos a ver bueno entonces vamos a hacer el primero que es un centro radio que aquí no es más que dar un punto donde nosotros vamos a iniciar vamos a decir que aquí le voy a dar un punto voy a estirar este pues ya lo que es mi círculo y pues le voy a dar pues la medida por ejemplo aquí se lo puedo dar de 50 le doy un enter y me va a hacer el círculo de 50 de radio no yo lo puedo cotar y con cota inteligente le paso el cursor y si te fijas pues ahí nos dice que pues el círculo pues tiene un diámetro de 100 o un radio de 50 no que recuerda pues que si estoy cotando diámetro pues el diámetro es el doble de radio no muy bien también lo pudiera cotar con esta cota manual que aquí yo le digo que quiero cotar radio selecciono el círculo y si te fijas ahora sí me dice radio de 50 no muy bien bueno entonces este es el primer círculo el de centro radio selecciono un punto estiro y doy la medida de mi radio el siguiente pues es similar no que es el de centro diámetro pero ahora en vez de diámetro voy a tocar el círculo sin darle clic me voy a ir con las líneas puntadas de apoyo y este como le di 50 de radio y yo quiero hacer un centro diámetro pues recuerda que el diámetro es el doble del radio entonces le voy a dar 100 que va a ser mi diámetro y le voy a dar un enter de esta manera pues se crea el mismo círculo y si yo lo acoto por ejemplo aquí con este pues ahí puedo ver que es de diámetro de 100 no recuerda también tenemos la cota aquí manual que es este diámetro no toco y ahí están diámetro de 100 muy bien esos son los primeros dos círculos son los más básicos este y después vamos a movernos al siguiente tipo de círculo que es el de dos puntos el de dos puntos es dar pues en este caso dos puntos no por los cuales pues mi círculo se va a crear no si yo por ejemplo tengo esta figura yo le voy a decir el primer punto va a ser este y el segundo punto va a ser este otro ok entonces ahí si te fijas en función de los dos puntos que yo fijé va a crear lo que es en este caso pues mi círculo muy bien entonces así de sencillo no entonces lo vuelvo a hacer elimino le voy a dar aquí este círculo dos puntos y le digo mi primer punto va a ser este y el segundo punto va a ser este otro muy bien perfecto continuamos siguiente este opción de círculo que en este caso es el de tres puntos es exactamente lo mismo pero ahora con tres puntos le voy a dar aquí círculo de tres puntos y le digo mi primer punto va a ser este el segundo punto va a ser este y el tercer punto va a ser este otro entonces aquí si te fijas pues este ya crea un círculo en función de esos tres puntos que yo di muy bien entonces vuelvo a crearlo le digo círculo de tres puntos le digo primer punto va a ser este segundo punto va a ser este otro y el tercer punto pues puede ser por aquí no entonces ahí no si te fijas mira no respeta solamente pues que las paredes se salgas únicamente donde tú diste clic es la pared que va a ser contacto no va a ser contacto con el punto entonces nada más para que pues tengas cuidado yo en lo personal no lo utilizo mucho ese ese tipo de círculo pero pues es una opción más no bueno ya vimos pues estos cuatro vamos a ver el quinto que es el de tangente tangente radio este si se utiliza bastante para pues distintas distintas opciones aquí este pues vamos a ver una figura por ejemplo vamos a hacer como una especie de v vamos a darle un poco de ortogonal voy a quitarle de nuevo le voy a hacer como una especie de v para que quede aquí bien por ejemplo aquí y ahí está entonces el de tangente de tangente radio pues es un círculo que se utiliza bastante pues en este caso no sé si alcanzas a ver ahí la tangente pues es el área de contacto no que va a ser pues mi círculo y el círculo con alguna otra figura puede ser una otro mismo círculo o una línea individual pues va a realizar el contacto y pues se va a fijar en ese contacto por ejemplo yo le voy a dar tangente tangente radio mi primera área de contacto va a ser esta línea fíjate que se aparece una pues un círculo con una línea encima no esa esa configuración o ese símbolo es el símbolo de tangente si no te llega a aparecer te pido que te vayas aquí a la opción de referencias a objetos que es este este cuadrado con como que le brilla la esquina superior izquierda te vas aquí a las opciones de ese cuadrado y te pido que pues tengas activado este no el de tangente ok entonces una vez que ya lo tienes pues te debe aparecer no entonces mi primer tangente va a ser este la segunda tangente va a ser este es decir el área de contacto y si te fijas ahí las instrucciones te dice precisa el radio del círculo te sugiere que lo hagas de 33 no tú lo puedes hacer por ejemplo de 40 le doy un enter y te va a fijar el círculo en función de estas dos paredes pero con un radio de sin de 40 creo que le di no entonces lo voy a eliminar lo voy a volver a hacer entonces me voy a ir aquí tangente tangente radio le voy a dar un clic aquí otro clic puede ser no importa si se lo das a la misma distancia te va a respetar la línea no esta va a ser mi otra tangente y ahora en vez de 40 lo voy a hacer de 60 para que veas 60 enter si te fijas respeto pues en este caso los límites que eran estos dos y ahora pues le di un radio mayor y por consecuencia pues ya me dio pues un círculo mayor no pero respetándome siempre lo que son los límites no entonces te comento este es un círculo que se utiliza bastante entonces pues debes de ser capaz de dominarlo no muy bien entonces ya vimos todos estos vamos a ver el último que es tangente 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 no triple tangente entonces pues este tres tangentes pues no es más que en este caso pues tres áreas de delimitación por ejemplo esta va a ser una tangente esta va a ser otra y esta va a ser otra y en automático le voy a dar un tercer clic y el círculo se va a adaptar a esos tres límites ok entonces esas son las opciones de círculos que tenemos ya pues te correspondería a ti practicarlos usarlos y obviamente pues utilizarlos en tus planos de trabajo ok sería todo por este vídeo pues sigue viendo los vídeo tutoriales que vamos a seguir haciendo y comparte por favor estos mismos vídeos pues con tus compañeros hasta luego